Glorioso Salvador, divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion Te adoraré y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmoldado, eres Señor Glorioso Salvador, divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion Te adoraré y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmoldado, eres Señor Las naciones enteras se mostrarán Y tu nombre por siempre, me decidirán Por los siglos tu gloria, nos llenará Y veremos tu fuerza, mi majestad Oh Cordero inmoldado, eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmoldado, eres Señor Las naciones enteras se mostrarán Y tu nombre por siempre, bendecirán Y tu nombre por siempre, bendecirán Por los siglos tu gloria, nos llenará Y veremos tu fuerza, mi majestad Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmoldado, eres Señor 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 Las naciones enteras se mostrarán Y tu nombre por siempre, bendecirán Por los siglos tu gloria, nos llenará Y veremos tu fuerza, mi majestad Si te exaltamos Cordero de Dios Te exaltamos Cordero de Dios Por siempre, por siempre Amén